Más información en esta mañana de la radio, lo comentamos ayer, una situación que se repite en nuestra ciudad y que tiene que ver con la construcción de viviendas del Estado. Son 41 viviendas las que están en este programa, que hace un tiempo atrás comenzó trabajando una empresa, Los Tilos, todos recordamos la situación en que dejó a trabajadores, a empresas, a comercios locales por algunas cuestiones de falta de pago y demás. Hace unos días empezamos a recibir algunos mensajes de reclamo que tienen que ver con la empresa que tomó el lugar de Los Tilos para continuar con esa obra. Y vamos a hablar con uno de los trabajadores y agradecemos su visita, está con nosotros José Luis Jofre. José Luis, buen día, muchísimas gracias por acercarte. Buen día, doctor. Bueno, José Luis, una situación sumamente compleja la que están atravesando hoy. Contanos en principio cómo surge la llegada de ustedes, ustedes no son trabajadores de Pehuajó y están trabajando en esta construcción. ¿Cómo surge la llegada de ustedes acá a Pehuajó? Bueno, buen día. Vengo de Rosario, hace tres meses me entero de un amigo que estaba trabajando como contratista, David Agüero. Bueno, David Agarra me dice, un amigo de muchos años, me dice, José, ¿querés venirte a trabajar a Pehuajó? Me dice, vamos a salir adelante, vamos a tener un proyecto, nos vamos a llevar... La cuestión que yo tengo que tener unas viviendas antes de mayo. Si terminamos antes de mayo, yo me encargo de pagarles las vacaciones a todos porque tenemos un bono bárbaro. Entonces, bueno, eso fue lo que me atrajo a Pehuajó, entonces, bueno, yo agarré a venir. Vine. Cuando vine, habían tres cuadrillas, o sea, era la de David, Daniel y otro muchacho, José Bustos. Eran distintas cuadrillas. Nosotros era una cuadrilla de 11 personas éramos en ese momento. Hacinado en un contenedor que es para 4 o 6 personas y habíamos 11 personas, recuerdo. Entonces, yo dije, bueno, ¿cómo vamos a vivir así? Bueno, cuando me dice, bueno, mirá, nosotros trabajamos así, al otro día me levanto temprano, me levanté a las 7 de la mañana, fuimos a trabajar directamente. Cuando volvemos, bueno, vi cosas que no tenían que ver, por ejemplo, había muchas casas, mucha mugre, fierro por todos lados, entonces, bueno, me puse de acuerdo con él porque yo como fui contratista en Rosario, dije, che, ¿por qué no le pegamos una buena limpieza, una buena acomodada a la obra y trabajamos más cómodo, ¿te parece? Ya que somos un grupo de más personas y habían tres locales, tres chicos locales. Había uno de ellos, era un menor de edad. Entonces dije, ¿hay un menor de edad? ¿Se le llega a caer algo? No, no, que tenemos un seguro. Nunca firmé ningún seguro. Nunca me preguntaron mi documento. Cuando me daban adelanto, era un adelanto de 2.000 pesos por semana. Nunca recibí nada a cambio. Para comer 11, 12 personas, había un capital de 2.300 pesos diarios. A lo cual, una familia normal, creo que con 1.500, 2.000 pesos no comen todo el día. Entonces yo me tenía que encargar, quedate tranquilo que yo me encargo de hacer la comida. Con esos 2.300 pesos yo cocinaba por día. Tenía que comprar aceite, todas esas cosas. Y llegábamos arrastrando. No teníamos gas, no teníamos gas, no teníamos anafes, teníamos que concitar en el fuego. El día de lluvia teníamos que hacer la comida abajo a techo, que nos llenábamos de humo, las habitaciones, o sea, el contenedor, todo. De ahí en más empecé a trabajar. Después a este muchacho lo sacan. ¿Por qué? Porque supuestamente no pagaba los sueldos, venía con sueldos atrasados. Este muchacho, conocido mío, se va de la noche, de la noche a la mañana. Se hace cargo otro muchacho de mí, Daniel Fernández, y yo tenía mis 11 personas que yo ya la había traído. Y le dije, mirá, vos sabés que pasa esto, pasa lo otro. Bueno, quedate tranquilo que vos te vas a hacer cargo de nosotros. Bueno, yo después hablo con el dueño de la empresa. El dueño de la empresa me quiso firmar un contrato. Yo no quise. Se lo dejé todo en manos de Daniel Fernández. Daniel Fernández es una persona como yo, que también está tirando la toalla porque está viendo cosas que no deben ser. Me habían dicho que al hombre este de David le habían pagado. Y después ese mismo David me manda un video, que lo tengo en mi teléfono, que él devuelve los cheques. Porque la verdad que no se quería hacer cargo de la obra. Y bueno, ahí arranca la mentira de Delta Constructora. Delta Constructora empieza a decir que sí, que se le había pagado, que ellos se iban a hacer cargo del sueldo de nosotros. Empezamos a trabajar con Daniel. Daniel nos paga la parte del mes que empezamos a trabajar un 20 de septiembre con ellos. El 20 de septiembre, bueno, yo agarré y cobré 67.000 pesos de los 9 días hábiles que tuvimos. Y la gente mía, algunas cobró 45, otros nos cobraron. 14 familias que se fueron a Rosario no cobraron. Nunca les llegó la plata. Cuando yo empiezo a trabajar con ellos, el mismo dueño de la empresa me dice, mirá Luis, no te vamos a poder pagar. ¿Por qué? Porque la persona esta se robó toda la plata. Es una mentira, le dije yo. Yo como una persona de 49 años, agarré y le dije, mire, me parece que me está mintiendo la cara. ¿Por qué? Porque yo vi cuando le devolvieron los cheques, ¿no? Pero nosotros, nosotros le depositamos la plata. Entonces, esta gente agarra y dice, no, no, nosotros le pagamos y no lo vamos a hacer. Bueno, me entero que el fin de semana me dejaron sin trabajo. Ojo, esta semana, ¿qué pasó? No, la semana anterior. Hace dos semanas estoy desempleado. Se me acusa de que yo me tengo que ir por los medios míos. Me dicen porque yo había robado, ¿cómo se llama? Materiales de construcción del municipio, que le pertenece al municipio. Me hicieron un montón de cargos. Cuando yo me fui una semana, volví el día viernes de hace dos semanas, de Rosario, que vine a hacer un receso, descansé. Y me encuentro que el otro encargado estaba sacando carretillas con materiales que yo le dije, ¿cuándo hicimos eso? No, porque la gente no tiene para comer. Entonces, yo lo entendí. Entonces, yo le dije, sí, bueno, está bien, vendanlo, pero no vendan los fierros grandes. Eso fue lo único que yo me hago cargo. Sí, está bien, yo me hice cargo. Porque la gente comió como tenía que comer un día, con 9.000 pesos comieron un asado y yo me hice presente. De eso sí me hago cargo. Lo que no me hago cargo es que el día lunes me dijeron que yo había dado la orden de todo, cuando eso ya había pasado en la semana para que la gente comiera. La gente vive así nada en los contenedores de las viviendas Padre Mujica. Comen mal, duermen mal, están de sereno, trabajan de sereno. Bueno, prácticamente cada persona trabajaba 24 horas. Cobran en negro, la mayoría hay menores de edad. Obviamente que ya lo sacaron desde que se enteraron de que yo había hecho todo este movimiento. Entonces lo sacaron. Nada, yo me siento mal, ¿por qué? Porque creo que vengo de afuera y me hacen cargo de que yo le falle al municipio de Pehuajó. Yo como una persona grande y con mis 7 personas que están conmigo, mala gente que está en Rosario y que se fueron despedidas, sin nada a cambio, nos merecemos una oportunidad de que la gente nos disculpe porque yo, como cara visible del grupo nuestro, yo no robé nada, no robé nada, por lo que se me acusa. Delta Constructores está mintiendo, se está quedando con materiales. Se queda con materiales. Cuando ellos le pasaron X monto de plata que licitaron, la misma empresa dijo que eran 23.000 millones, no sé cuánto, piden 160 chapas, que van a venir 160 chapas. Cuando yo me hago cargo que tengo que firmar 60 chapas y las otras 100 chapas, ¿dónde están? O sea, no, 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 todo es una mafia, para mí es una mafia, y me hacen callar. La semana pasada justamente estaba en el Ministerio de Trabajo, hablando con una doctora, que me recibió una delegada, me recibe mi denuncia de lo que yo estaba con las 6 personas atrás mío. Justo me llama el dueño, me habían ofrecido 150.000 pesos para repartir entre 7 después de haber trabajado un mes, entre 7 personas tenía que repartir 150. Me lo habían dicho en una oferta anteriormente, que tenía que firmar un papel que lo tengo acá en mi poder, no lo firmé obviamente. Cuando me está llamando la persona, me llama el dueño de la empresa y me dice, subió la apuesta a 100.000 pesos más, pero tienen que abandonar Pehuajó, como si fuéramos delincuentes, no sé. Yo creo que a mí se me está acusando tanto de robo, también como fui a Rosario me acusan de que traje drogas, todo eso. Yo creo que no estaríamos acá poniendo la cara y denunciando a alguien que en realidad, que sí o sí está obrando mal con la gente, con el municipio, con toda la gente de Pehuajó, está obrando mal de esta constructora. Yo hoy por hoy estoy afectado. Bueno, yo hace más de un mes y medio que no mando plata a Rosario, a mi familia. Aparecí con 60.000 pesos que me pagaron a mi casa y me dijeron, ¿trabajaste dos meses y medio para traer esto? Mis propios hijos me lo dicen. Entonces me siento mal, me siento que defraudeo a mi familia, como la gente que se quedó acá a hacerme el aguante y que se quedó en la calle. Nada más, no tengo más nada que decir. Yo ya dije lo que tenía que hacer, ya hice mi denuncia por todos los medios. Ahora espero mi contestación, nada más. Y pido mil disculpas por parte de mi gente al municipio de Pehuajó, nada más. José, ustedes plantearon este tema no solamente en el Ministerio, sino también en el gremio, digamos, UOCRA está al tanto de esta situación. UOCRA, gracias a Dios, se hizo cargo de nosotros. Ellos me dijeron que en el lugar donde estoy, que puedo estar, que si me echan, que ellos me van a dar una mano con el tema del alojamiento y todo eso hasta que haya una mediación. Ustedes se fueron, digamos, teniendo en cuenta las condiciones en las que estaban viviendo en ese container, ustedes se fueron a alquilar una casa. La empresa nos dio, nos brindó una casita para ir a estar más cómodos. Bien. Porque, bueno, yo ya estaba politiqueando el tema de la convivencia, del hacinamiento, de todas las imperfecciones que hay ahí en la empresa. En el obrador, obviamente. Bien. A ustedes les dieron una casa, a un grupo. Sí. Y hoy están en ese lugar, pero sin el respaldo de la empresa. Sin respaldo de la empresa. Todo lo que tenemos es, como se llama, una ayuda de ahí de al lado de la comisaría, que ayuda social. Desarrollo humano. Desarrollo humano, que nos dio un bolsón de mercadería. Lo que sí, tengo algo en la empresa, que bueno, que si en algún momento ellos me habían brindado una nafe con una garrafa. Eso corre por cuenta mía el tema de la garrafa, no pago yo. Pero si en algún momento me lo piden, se lo tengo que dar porque no es mía. Me dijeron también en fiscalía que me iban a hacer un allanamiento demorada porque supuestamente podría haber tenido algunas herramientas o, ¿cómo se llama? O cosas de ellos. Lo único que les digo a fiscalía o a alguien que me escuche es que lo único que tengo ahí es la nafe y la garrafa que me brindó esta gente. Nada más. Hoy ustedes tuvieron que buscar la alternativa de trabajar en casas particulares. Exactamente. Porque la empresa no les da... O sea, la obra está parada, ustedes no cobran. No cobramos, no arreglamos todavía. Estamos con todo este movimiento con el tema del ministerio, mandando papeles a Mendoza, a la FIP, a todos, porque eso es lo que nos dio un abogado local que gracias a Dios se nos puso al lado y nos dijo que nos iba a ayudar. Que también él ofreció su ayuda, que si nosotros quedamos en la calle y nos sacan de la casita esa, que él nos va a dar un lugar. Pero tampoco eso, porque la familia de Rosario también tiene que seguir comiendo. Entonces no nos podemos ir. No tenemos movilidad para irnos. Vivimos el día a día. Hay un negocio que nos da fiado. Yo me hago cargo, como siempre. Como me hice cargo de la empresa también, cuando estaba ahí en el obrador. Y hay gente que se quedó... Negocios que se quedaron sin poderles pagar, porque supuestamente tenía el respaldo de la empresa, y la empresa no pagó. Entonces yo el otro día hablé con uno de los dueños del negocio y me dije, bueno, yo me voy a hacer cargo. Changa que agarre, le voy a pagar porque yo puse la cara por ello. En la obra estaban trabajando tu gente de Rosario, pero hay gente de otros lugares también. No, la mayoría de Rosario. Las 21 personas que están viviendo ahí en el obrador, que ahora creo que están sin trabajo, hay poca gente, las traje. Yo me encargué de traer la de Rosario. Yo le hice la entrevista en Rosario y bueno. Hoy por hoy yo sé que les fallé, pero sé que en algún momento yo les expliqué cómo había sido. Yo estoy no peleando por la gente mía, sino estoy peleando por ellos. Porque si esto se hace transparente, o sea, yo quiero que la gente esté en blanco, que cobre su seguro. Gente que se cayó de andamio, que no cobró nada, me pone mal porque lo mandaban caminando, rengueando hasta el hospital. Eso no está declarado, no lo dije nunca, para no terminar de hundirlo, porque la verdad que no tenemos ni curita. Tenemos una cajita que tiene la oficina, un muchacho que tiene de todo. Lo bueno que tiene que hay una persona que tiene unos cojones que en este momento va a tirar la toalla porque tampoco lo están ayudando. Este muchacho se llama, es capataz, se llama Daniel. Y ese Daniel está peleando por la gente, está peleando por mí. Recién me llamó por si necesitaba ayuda. Y es una persona que está así, que también capaz que estamos pensando que le van a dar una patada como nos dieron a nosotros. José, si bien la obra está a cargo de una empresa tercerizada, es una empresa contratada por el municipio por licitación. Por licitación, exacto. Desde el municipio, ¿en algún momento alguien se acercó? ¿Pudieron hablar con alguien de esta situación? Yo me acerqué el día viernes, el día viernes. Hablé con Luis Fanti y Fanti, creo que es. Sí. Y le comenté lo que había, lo que estaba pasando. Y dijo que iba a tomar cartas sobre el asunto. Que tenía que hablar con algunos compañeros de él. Porque él es de obras públicas. Sí. Pero también tiene que ver. Porque está bien, él me dijo, mirá, los materiales no son nuestros. Pero bueno, yo como se lo aclaré, los materiales no son suyos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que ellos licitaron, o sea, pasaron, ustedes aceptaron una licitación de ellos, que están los materiales juntos, pero no vienen todos los materiales en cantidad, como dicen. Entonces, por eso a mí me hicieron, hoy por hoy me hicieron cargo de perfiles, de chapas y etcétera. Y un montón de cosas que faltaron. Herramientas, por ejemplo. Y que estábamos vendiendo. Me llama la atención porque el mismo dueño me decía, no, porque lo han visto, yo ofré, contando plata, vendiendo en la misma obra. Cuando yo me, cantidad de ofertas recibí para comprar nuevos materiales. Hoy por hoy me siento mal. Me siento mal porque la verdad que es como cuando tu hijo te miente en la cara que no hizo la tarea. O sea, es algo raro. Me sentí raro. Me sentí estúpido. ¿Qué va a ser? Es la palabra justa. Pero bueno, no importa. Te tocó recibir material que constaba, digamos, en la boleta. Una cierta cantidad o una cierta característica de material. Y no venía. Y no era. Y no era. No era. No era porque si ustedes se acercan a la obra y tienen la posibilidad de ir a la obra, como yo le dije a ellos, nosotros, nosotros nos atra... Eso sí, estoy del lado de la empresa. Vamos a ponerle que estoy del lado de la empresa. Nosotros teníamos que recibir ladrillos del 12 cuando teníamos que hacer paredes dobles. Y resulta que, no sé si... Porque, ¿cómo se llama? La jefa que compra los materiales conseguía ladrillos del 18. Entonces nosotros teníamos que revestirla de ladrillos del 18 y automáticamente revocarla para que no se vea que es pared simple. Cuando tenía que ser... Cuando habían licitado con paredes dobles las casas. Así que nada más. Y otra cosa. Las casas no tienen columna. Ninguna. Tienen columna de mentira. Así que eso lo pongo. O sea, no tendría que ponerlo. Pero si alguien del municipio me está escuchando, me olvidé de contar esa parte. No tienen columna de mentira. ¿Sabes qué es importante lo que estás diciendo? Porque hace un tiempo atrás, en algún momento sobre otras viviendas, sobre otro barrio, de casas que se están destruyendo y hace nada más que cuatro años que están construidas, molestó y mucho cuando se dijo se está buscando hacer cantidad, desde el municipio se aseguró, se está buscando hacer cantidad de viviendas y no calidad. Claro. Pero eso es lo que después le dan a la gente. La gente tiene que vivir ahí. Y después se le escribieron a toda la casa y después tienen que hacerse cargo los propios habitantes y tienen que hacer cargo de los arreglos cuando le dan a la municipalidad la casa. Está bien. José, lamentamos muchísimo la situación. Ojalá sirva la nota el hacerlo público para que los que tengan que hacerse cargo lo hagan. No es la primera vez que empresas que ganan licitaciones vienen de afuera solamente a perjudicarle la vida a los vecinos de Pehuajó, a la gente que traen de afuera además para trabajar. Porque ustedes además están lejos de su familia, lejos de su casa. Sin trabajo, sin un lugar donde estar y además tratando de buscar un trabajo alternativo para poder seguir subsistiendo básicamente. Así que, nada, lamentable la situación de todo este grupo de personas y a disposición la radio para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Bueno, José Luis Joffre es uno de los tantos empleados que en este caso otra empresa, una más, contratada a través de una licitación para realizar viviendas en Pehuajó, viviendas que claramente se están haciendo con materiales que no corresponden, materiales que nadie controla, situación que nadie controla y un maltrato tremendo para todo el personal. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.